Seguimos con más noticias y era el defensor número uno de Donald Trump, pero hoy fue su peor enemigo al describirlo como un racista, entre otras cosas. Michael Cohen testificó ante un comité del Congreso donde presentó evidencia que le podría complicar más la vida al mandatario. Veamos. Sin éxito. Los republicanos en el comité intentaron cancelar la audiencia, pero las bombas políticas que soltó el ex abogado del presidente no tardaron en caer. Es un racista, un estafador y un tramposo, dijo Michael Cohen sobre Donald Trump. Y mostró pruebas que aseguró eran evidencia de fraude bancario y violaciones a las leyes de campaña, como copias de cheques que dijo le dio el presidente como reembolso al pago que hizo para callar a una actriz porno. Y Cohen no paró ahí. Dijo que mientras pasaban por un barrio pobre, una vez Trump le dijo que solo las personas negras vivían así y que nunca votarían por él porque eran estúpidas. Y aseguró que Trump sabía sobre los correos electrónicos que perjudicaban a Hillary Clinton antes de que fueran publicados por Wikileaks durante la campaña de 2016, algo que podría causarle más problemas al presidente, según este abogado. Esto va a ser el inicio de un montón de investigaciones que son necesarias en este momento. Los republicanos, por su parte, cuestionaron repetidas veces la credibilidad de Cohen y lo tacharon de mentiroso. Aseguraron que los crímenes que cometió fueron por su propio beneficio y que esta audiencia era solo para desacreditar al presidente. Cohen se disculpó con su familia y pareció especialmente emocionado a decir que estaba arrepentido y avergonzado. Esta es la primera vez que Cohen testifica públicamente sobre su experiencia trabajando con Donald Trump. Lo volverá a hacer mañana jueves a puerta cerrada. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.